Tati, Diego y Camilo Azule Mi familia en Cali Te extraño los segundos, los minutos y las horas Los días, las semanas, los meses y los años Y si te queda duda y te preguntas y te espero De tanto que te extraño existe el 30 de febrero Y veo mis recuerdos con los peces en el mar Intento acomodarlos y no se dejan tojar Y yo no sé si un día tengas tiempo pa' entenderlo Te pienso como si alguien me pagara por hacerlo Ay yo, yo no quiero estar así Yo quisiera ser feliz Que estuvieras a mi lado Ay tú, cómo duermes tú sin mí Cómo puedes ser feliz Si tú sabes que te amo Ay vuelve, vuelve Vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve que te necesito Y duele, cada vez que no te tengo enfrente Vuelve, vuelve Vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve que te necesito Y duele, cada vez que no te tengo enfrente Pa' que me dio Dios la vida Si no la comparto contigo Si no la comparto contigo Me sobrarán muchos días Si tú no regresas conmigo Ay vuelve, vuelve Vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve que te necesito Y duele Si despierto y no te tengo enfrente Vuelve Orlando, William y Juancho Esos son mis firmas El medallo Laura y Esteban La bendición de mi brother Quique Quique Correa Eliana Muñoz Mi hermanita Borré todas tus fotos de perfil aunque no olvido Tratando no acordarme de lo mucho que te quiero Procuro no mirarme en el espejo tan seguido Porque mis ojos dicen que si no vuelves me muero Y llegan los domingos a las cinco de la tarde Siempre tan puntual esta bendita depresión La voluntad no me deja llamar para contarte Que desde que te fuiste no me siento el corazón Ay no Yo no quiero estar así Yo quisiera ser feliz Que estuvieras a mi lado Ey tú ¿Cómo duermes tú sin mí? ¿Cómo puedes ser feliz? Si tú sabes que te amo Ay vuelve Vuelve Ay vuelve 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 que me estoy muriendo Vuelve 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 que te necesito y duele Cada vez que no te tengo enfrente Pa' que me dio Dios la vida si no la comparto contigo Me sobrarán muchos días si tú no regresas conmigo Ay, vuelve, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve que te necesito y duele Si despierto y no te tengo enfrente, vuelve David y Javier Guevara, necesito que vuelvas